Vamos, vamos Paola, cambia las manos mi reina, voy, ve la pelota, ve la pelota, no veas la cámara Vamos, vamos Noah, cambia las manos Bajamos, Silvi, vienes tu princesita, con dos manos, anda, vamos Peppa Voy, pégale, muy bien, vamos Eric ¿Cómo es el golpe? Vamos Paola, vienes tu Paola Voy, mande las manos, pégale, muy bien, vamos Silvi, vamos Noah, vamos Noah Yo te tengo cuidado con este teléfono porque si es de mi papá, cuesta 100.000 bolívares Vamos, con el chile Silvi, vienes tu, ahí, es el golpe completo, ¿qué golpe es ese Eric? Vamos Silvi, vienes tu, esta última y me lo paro, vamos Silvi Vamos, Peppa, con dos manos, aléjate de la malla Peppa Voy, voy, pégale, muy bien Para